Cada vez se escuchan más las voces del cambio en San Juan. Cada vez se escuchan más las voces que piden seguridad. Cada vez se escuchan más las voces que exigen mejor salud y educación para nuestras familias. Cada vez se escuchan más las miles de voces con un sueño en común. Cada vez somos más las voces del cambio en San Juan. Con ustedes, el Honorable Jorge Santini. Santini es tan violento. No respeta al presidente de su partido. Y no te respeta a ti, Santini. Una vergüenza para San Juan. Sácalo con tu voto. Con ustedes, el Honorable Jorge Santini. ¿Y quién va a traicionar a Fortuna? ¿Y quién va a mantener un estilo violento lleno de insultos y amenazas? ¿Y quién pone sus intereses personales sobre los de su partido? Santini. Una vergüenza para San Juan. Sácalo con tu voto. Los Fortunistas no olvidamos. ¿Qué te pasa, Luis? Bajo, cobarde, traidor y sucio. Y sucio. Nosotros los PNP no somos así. Corrupto, sin vergüenza. ¿Por qué tengo que pedir perdón? Nosotros los estadistas estamos cansados de que nos falten el respeto. Por eso voto por Ferdinand. A Santini. Sácalo con tu voto. Santini contra Fortuno. Luis siempre tiene una excusa. Hacer un ridículo barato. Si yo tuviera que votar por él, no lo votaría por él. A Luis que se deje de aguaje. Hizo una porquería de actividad allá en Aguadilla. Si yo tuviera que votar por él, no lo votaría por él. Bajo, cobarde, traidor y sucio. Y sucio. No lo votaría por él. ¿Por qué tengo que pedir perdón? Al violento Santini. Sácalo con tu voto. ¿Qué se puede esperar de una persona tan agresiva como Santini? ¿Qué se puede esperar del alcalde más violento de Puerto Rico? A Santini. Sácalo con tu voto. Este es el equipo del cambio en San Juan, el equipo que siempre está con Ferdinand. Para adelante es que vamos con Viculín y Pedro Juan. Santini es un bocón, no te dejes engañar. Él dice que va a arreglar las carreteras estatales. Pero ¿qué pasó con los poquetes en las municipales? ¿Tú te crees que eso es una persona de confiar? Te habla mucho, pero en verdad no te demuestra nada. Este es el equipo del cambio en San Juan. Viculín, Pedro Juan y Ferdinand.